¡Ganar, ganar de verdad! Arrímate al Samad de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Apuestas antes de... Bienvenidos al sorteo número 6785 del Samad de la Suerte para el jueves 3 de marzo Estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca Se ponen en funcionamiento las baloteras Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la Suerte, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 6901 6901 6901 Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto Felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar de verdad, juegue el Samad de la Suerte